Cuando se ponga de frente para acá, sin que ella diga o no le diga el símbolo. ¡Que lo quiero, que lo quieras! Bueno, estamos aquí en la Comunidad de Boca de Blanco, del municipio de Bonao. Estamos iniciando una obra que la Federación de Campesinos hacia Progreso ha decidido rehabilitar con el propósito de establecer una microempresa comunitaria. Este es uno de los proyectos que tanto la Federación como las familias de esta comunidad han añorado por décadas. Primero porque los productos con los que nos abatecemos para nuestros alimentos son extremadamente caros en la zona y tenemos la responsabilidad de buscar la forma de abratar el costo de la vida de la gente. Y en segundo lugar porque los productos que producimos aquí en la zona, principalmente café, tubérculos y musaces, los dinero, son vitales para la economía y la intermediación, un mal que hace daño a todos los profesores del mundo, está acabando con nuestro productor. Entonces, dos propósitos fundamentales. Entonces, tenemos con este proyecto dos propósitos fundamentales. Uno es iniciar un proceso de comercialización de los productos que se producen aquí en la comunidad y el otro es abastecer a las familias de productos frescos a mejores precios, precisamente los productos que no se producen aquí en la zona. Entonces, con eso nosotros estamos contrarrestando los efectos negativos de los intermediarios. Nosotros sabemos muy bien que no lo vamos a eliminar nunca, pero sí podemos palear someramente los altos precios para comprar y los bajos precios para vender. Entonces, este trabajo, este proyecto va dirigido fundamentalmente al componente que ha definido la Federación como el problema de los ingresos económicos de las familias. Un elemento importante que se va a tomar aquí, que se va a tocar también en este proyecto, es la parte institucional. ¿Por qué institucional? Porque tenemos ya instaurada una cooperativa de productores que va a ser la institución que se va a encargar del manejo de esa parte que trabaja la Federación. Entonces, este es un aporte que la Federación hace, incluso en cierta medida descentralizando esa actividad para que un grupo de campesinos y campesinas sean los que poco a poco se vayan empoderando de la parte empresarial que tiene que ver con la venta de servicios, la venta y compra de productos y ese tipo de cosas. Una forma de fortalecer institucionalmente la institución y la zona en sentido general. Cuando decimos servicios, es importante también este elemento porque esta comunidad, por ejemplo, es una de las comunidades que más recibe visitantes, criollos y extranjeros, porque por aquí pasa el río Yuna y tienen unos balnearios preciosos. Entonces, estamos también en una comunidad que valora eso. Incluso aquí se forman brigadas de voluntarios muchas veces para conservar la limpieza. Recogen plásticos y además apoyan, le dan mucho apoyo logístico a las visitantes. Entonces, lo que queremos en este orden es que esto contribuya a fortalecer ese componente importante del desarrollo de la comunidad. Entonces, se puede conectar este elemento con la parte ya propia de la conservación del río Yuna y de la conservación de los recursos acuíferos que se derivan de aquí de la cuenca y que benefician a centenares de miles de familias del bajo Yuna. Entonces, lo último que queremos expresar es que hay dos elementos que se enlazan también. Esa conservación en la cual nosotros estamos desarrollando ahora un esfuerzo extraordinario que vamos a ver más adelante con las prácticas de reforestación que estamos haciendo con el problema de la inmigración campesina a la ciudad. O sea, nosotros estamos tratando con estos proyectos de contrarrestar ese problema. ¿Por qué contrarrestar este problema? Porque eso afecta a la producción nacional. O sea, cuando uno de una familia campesina se va del campo a la ciudad, eso afecta a la producción porque ese campesino deja de ser sencillamente un productor. Esa familia deja de ser una familia productora. Entonces, evitando que esas familias se vayan a la ciudad, mantenemos la población en las lomas, en las montañas, en las comunidades rurales, donde podemos garantizar un desarrollo sano de la familia y manteniéndose en su hábitat. Y en sentido general, entonces, podemos hablar de desarrollo. El sueño que tenemos es ver unas familias empoderadas, ver una comunidad empoderada con la conciencia suficiente para defender lo que hay aquí, para que defiendan sus propiedades, para que defiendan estos recursos naturales que son de todos los dominicanos y que son del mundo también. Entonces, le estamos diciendo a los canadienses que también Canadá está contribuyendo con este esfuerzo, porque aquí tenemos un grupo de voluntarios que ha venido, a través de Intercodia, a cooperar con esta iniciativa, con este esfuerzo más encomunado que nosotros soñamos que se convierta en los próximos años en una realidad. Entonces, estamos haciendo, en un puntico del mundo, de una isla relativamente pequeña, algo que debiéramos hacer todos los ciudadanos del mundo. Dejando evidencia que los países ricos se pueden unir con los pobres y resolver los grandes problemas que tiene la humanidad. Muchísimas gracias. ¡Y adiós!